¡Manda premios y bienvenidos a mi canal y dejales el abandono, no me viejo! ¿Ya nos he extrañado ya? ¿Hace mucho tiempo que no nos vemos? Y ni siquiera una llamadita así de... ¿Cómo estás? Espera que uno les hable En esta ocasión quiero hablar de los estados más hermosos, chulos, bellos, bebé Te estarán preguntando ¿Será Chihuahua? No ¿Acaso es Veracruz? Tampoco De seguro es Chihuahua Menos Estoy hablando, señores y señores, del estado más hermoso de toda la república ¡Es Sinaloa! Más que hablar del estado de Sinaloa voy a hablar de la gente del estado de Sinaloa Y más que hablar de la gente del estado de Sinaloa Vamos a nombrar las señales que identifican a un Sinaloa ¿Tal vez si eres del norte y viajaste a un estado de la república del sur, alguna vez te preguntaron Oiga, usted como que es del norte, ¿verdad? Habla como muy así, bien alto, muy bien así, norteño ¿Y qué tiene, morro? ¿Qué quieres que haga? A muchos de nosotros nos ha ocurrido ese tipo de personas que nos preguntan así Que si somos del norte por nuestra manera de hablar O que si somos del norte por nuestra manera de vestir Bueno, hay muchas cosas que nos identifican como personas que vivimos acá Pero específicamente, las personas de Sinaloa tenemos rasgos iniguales ¿Tenemos rasgos únicos, güey? ¿La neta? Y aquí van las señales que no se identifican como sinaloenses Nos gustan los corridos No, no estoy hablando de los kenianos que corren Estoy hablando de este movimiento alterado que surgió no hace mucho Por diferentes grupos de aquí de Sinaloa y del norte El movimiento alterado, pariente Es un movimiento que te entera las venas, te crees y cae Te quieres comer al mundo Tipo grado ortiz, tipo máximo grado, commander Y hay muchos grupos que tocan este género musical Y si tú eres de Sinaloa, por lo menos no me vas a dejar mentir que te gusta un corrido Hay mucha gente que dice, no, que no es mi género musical y la fregada Cuando ya andas enfiestado o simplemente por cultura aquí en Sinaloa Hemos escuchado algún corrido que nos guste y lo llevamos en la piel Hasta la morra más fresa escucha corridos La verdad Claro, que también está el típico morro, fachoso Y no para de escuchar corridos La llevan escuchando corridos todo el santo día Bien alterado el morro No va a su casa a dormir Va con sus amigos a pistear Siempre andas escuchando corridos ¿Qué onda preve? Ya escuchan a la nueva rolilla del grupo FURIA CERREA ¿Qué onda preve? Pongan la pasión esa no, la del corrido del espectado ¿Qué rollo preve? Vamos a un corrido, ¿qué? Un corrido, ¿qué? Y pues es un género musical que no a todos les gusta Pero por lo menos si eres de Sinaloa te gusta un corrido El vocabulario y el acento Una señal muy notable de que eres de aquí de Sinaloa Es tu acento Típico que vamos a otro estado y no falta la doña metiche Ay, venga, usted como que es del norte, ¿verdad? Ay, como que parece que está enojado como habla No, dolen pelos No estoy enojado, así hablo yo Ah, pues parece que está enojado usted Que no estoy enojado, doña Así hablamos acá Que no entiende O le hizo un huevo O le hizo un huevo eso Otro de los rasgos comunes que nos identifican como sinaloenses Es que dicen que estamos bien guapos Otra señal que nos identifican como sinaloenses Y no me van a dejar mentir Es que por lo menos alguna vez hemos dicho que somos sobrinos de Chapo o de Mayo Tal vez para sacarnos de apuros O tal vez para caer bien con nuestros amigos de otros estados de la república Y pues sí, estas grandes personalidades son sumamente conocidas en el mundo No solo aquí en México Es como un comodino ¿Qué morro? ¿Túmbate con dos pesos o qué? Esto es un asalto Mire viejón, usted no sabe quién soy, mamá Soy el sobrino del tío, del abuelo, del papá, del hermano, del abuelo, del Chapo o man, güey Ah, del Chapo, no, pues ahí muere, güey Ahí muere Muchas veces la hemos utilizado Por lo menos yo Otra señora muy conocida es la forma de vestir El estilo de la buchonada ¿Qué es el estilo de la buchonada? Más que nada, el estilo es ese tipo que se viste con cachucha Tiene que ser Fox, si no, no O si no es Fox, búscate una marquilla americana Su camiseta Armani Exchange Pirata, o sea, su pantalón de mezclilla entubado Si no es entubado no se lo ponen El cinto Hermes o Luis Vuitton También pirata Esta moda se mueve mucho aquí en Sinaloa Y hay mucho, mucho plebe Que la neta ¡Ay, señor! Mucho morrillo que sigue las curas, ¿verdad? Que ven a su artista favorito vestirse de tal o cual forma Y ahí van los plebes suatos Y pues es parte de nuestra cultura Amigo sinaloense Y es una señal muy evidente De que eres de acá De esta bella y hermosa tierra Sinaloa Y pues es todo en este video chicos Espero que les haya gustado Ya saben que los quiero mucho Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Para que me sigan Y estaría muy contento de que me siguieran No se olviden de suscribirse al canal Y que se les masen de lo mejor Fierro pariente ¡Yay!